Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 14 de febrero de 2019 y esto es La Contra Crónica. Esta semana se está celebrando en Irán el cuadragésimo aniversario del triunfo de la revolución islámica, una revolución que alumbró el Irán actual, la República Islámica de Irán tal y como la conocemos. Fue una revolución corta, cortísima de hecho, de las revoluciones más cortas de la larga historia de las revoluciones, de las revoluciones mundiales quiero decir, fue una revolución que empezó a principios de enero del año 1979 y culminó el 11 de febrero de aquel mismo año con la deposición del primer ministro que había nombrado el Shah, el Shah se llamaba Reza Palevi. Fue antes de exiliarse, él se había exiliado ya y entonces dejó a un propio, a un encargado para ver si conseguía solucionar aquel entuerto y no lo terminó de solucionar así que el Shah ya se tuvo que quedar en Egipto, bueno luego se fue a México, estuvo danzando de un lado para otro, terminaría eso sin muriendo en Egipto un año más tarde, pero vamos, que fue la deposición de este primer ministro lo que desencadenó la llegada del gobierno de los ayatolás. En fin, esta revolución que como digo fue bastante corta, ha tenido en cambio un desarrollo larguísimo a lo largo de las cuatro últimas décadas. Ninguno de sus protagonistas, salvo alguna excepción o puede ser a Khamenei, aunque era jovencito cuando el actual líder supremo Irán, que era bastante joven, debía tener no sé si 40 años y los había llegado a cumplir, pero vamos, el resto están ya todos bajo tierra. Khamenei por ejemplo pues murió hace mucho, murió hace ya 30 años y el Shah por supuesto murió bastante antes, duró de hecho mucho menos, poco más de un año como he dicho antes, desde su salida del país. Lo que sigue vivo a pesar de todo el tiempo que ha pasado es el espíritu de esa revolución, eso no ha bajado ni un ápice, a pesar de que la contestación dentro de Irán es creciente, la contestación interna quiero decir, bueno y el implacable sitio al que Estados Unidos ha sometido a esta revolución y a sus sucesivos gobiernos desde su nacimiento. Como os decía hace un momento, los clérigos que gobiernan Irán desde hace 40 años están de celebración, una celebración redonda además, son 40 años, este año se han volcado, han hecho un desfile, han dado discursos, además ha coincidido con que en Teherán estaba nevando y les ha quedado una celebración bastante vistosa y pensaréis, ¿cómo en Teherán nieva? Pues sí, nieva, porque aunque está en el desierto, tiene unas montañas altísimas, por lo demás hasta estaciones de esquí tienen allí las que de vez en cuando pues se descuelga de aquellas montañas una borrasca y caen nevadas en mitad del desierto, porque Irán es una ciudad literalmente en mitad del desierto. Bueno, pues la verdad es que uno le ha dado, por lo menos a mí me dio por pensar viendo el otro día las celebraciones que lo mismo los que mandan piensan que no van a llegar a los 50 años y mejor hacer la gran celebración a los 40. No lo sé, pero bueno, el hecho es que estos 40 años hace no tanto, es decir, hace pues eso, 35, nadie hubiera dado porque durase mucho esta revolución, si os soy sincero. Se pensó que iba a ser algo breve. No hay más que ir a los editoriales de prensa de la época, incluso los autores de los historiadores que lo comentan hoy, las declaraciones del momento. Y yo que se pensó que iba a durar poco porque se encontró desde su nacimiento, desde su misma concepción, con mil y un problemas. Por un lado estaba la inexperiencia de esos mismos clérigos que tuvieron que ir improvisando sobre la marcha hasta poner al día una teocracia, porque Irán es un caso extraño, francamente extraño. Es una república al estilo moderno, por un lado, pero con multitud de elementos extraídos de otras épocas, de elementos tradicionales. Eso fue una de las razones por las cuales costó estabilizar aquel sistema nuevo. Nuevo, nuevo, literalmente. No existe nada en el pasado parecido a la República Islámica de Irán. Luego, por otro, la guerra que sus vecinos iraquíes les declararon poco después de triunfar la revolución. Fue la famosa guerra Irán-Iraq. Los que tengáis mi edad os acordaréis porque nuestra infancia fue escuchar y ver por la televisión noticias de la guerra Irán-Iraq. Los que seáis más mayores, pues los que tengáis ahora ya por encima de los 50, os acordaréis a la perfección de aquella guerra que duró ocho años, del año 1980 a 1988, y fue devastadora para las dos economías, tanto para la iraní como para la iraquí. Dejó muchísimos muertos, miles de muertos, y sobre todo fue carísima, tanto por los bombardeos y todas estas cosas que destruyen las guerras, como que fueron contra sus fuentes de riqueza, tanto las de Irán como las de Irak. Bombardearon pozos petrolíferos, hundieron petroleros, bueno, fue una cosa tremenda. Esa es la segunda razón por la cual les costó mucho a estos ayatolas poner aquello en funcionamiento. Y luego la tercera, el desafío principal al que se enfrentaron desde el principio, fue la animadversión manifiesta de los Estados Unidos, que convirtieron Irán desde 1979, desde febrero del 79, en su villano favorito. Esto la convirtieron y la siguen convirtiendo porque hoy por hoy es el villano favorito, diría casi casi por encima incluso de Corea del Norte. Es más, durante los años 80, no sé si en el Departamento de Estado estaban más pendientes de lo que hacían en Irán a lo que hacían en la Unión Soviética. Luego ya, a partir de los años 90, la Unión Soviética desapareció y casi casi el único malo que quedó fueron los ayatolas, junto con el norcoreano. Pero vamos, a pesar de todo, especialmente a pesar de muchos iraníes que padecen en silencio aquella dictadura, la República Islámica ha conseguido sobrevivir y ha llegado a cumplir 40 años. Lo ha hecho contra todo pronóstico, todo se ha dicho porque, como os decía hace un momento, con la cantidad de problemas que se encontró nada más nacer, nadie hubiese dado un céntimo por ella, especialmente durante sus primeros 10 años de vida. La pieza clave de la Revolución Islámica, o mejor dicho, más que de la Revolución Islámica, de la República Islámica, porque la Revolución fue hace ya tiempo, ya es un sistema consolidado, es una cosa llamada Vilayat Fakí. Preguntaréis, bueno, ¿esto qué es? Bueno, pues algo así traducido como el gobierno del Fakí, es un subsistema de gobierno, que es una doctrina elaborada personalmente por el Ayatollah Khomeini, es el padre de la Revolución iraní, este que os comentaba, que llevaba muerto desde hace pues eso 30 años. Este sistema coloca la cabeza del Estado a un religioso, un religioso que lo convierte en algo parecido a un monarca. De hecho, el nombre no es rey, porque para eso ya tenían el Shah, que era un rey, sino líder supremo. Es decir, Irán pasó de ser una monarquía a ser otra monarquía, pero en este caso una monarquía religiosa y con el monarca elegible. Es decir, el líder supremo no le puede dejar el trono, el puesto no se lo puede dejar a su hijo, sino que hay un consejo especialmente habilitado para escoger al nuevo rey. Una cosa así. No sé, es algo así como si el presidente de España fuese el arzobispo de Toledo, que es el primado, el primado de la Católica en España, que lo... Bueno, en este caso elegiría el Papa, o todavía vamos a dar una vuelta más, que el rey de España fuese el Papa. Lo elige el conclave, un grupo de expertos, un consejo de expertos, en este caso, el caso católico, inspirados por el Espíritu Santo, pero vamos que... Ojo, y que el Papa tuviese poderes reales. Como bien sabemos, aquí en España el rey no tiene ningún poder concreto, más allá de la pura representación. Bien, Joménie justificaba esto de elegir a un monarca, realmente, un monarca con poderes, aunque le pusiesen luego el nombre este de líder supremo, en que Alá lo había dispuesto así. Puso que eso era la soberanía, era origen divino, y entonces pues que Dios tenía que tener algún vicario, algún representante en la tierra. Y claro, a Alá no se le puede llevar la contraria. Y esa es la razón por la cual tienen a esta figura, que es por cierto importantísima. No está en el día a día, obviamente, pero sí tiene poderes reales. Pero podríamos pensar aquí que se trata de una teocracia al estilo medieval. Bueno, pues esto lo que hizo Joménie fue traerse teorías antiguas, que ya se habían practicado en tiempos pasados, y traerlas al año 1979, al año 1980. No sé cómo la de los talibanes en Afganistán, una cosa así. Pero no, no es exactamente eso. El sistema iraní combina elementos, os lo comentaba antes por encima, combina elementos republicanos, modernos, elecciones, un parlamento, un poder judicial, cosas herederas, digamos, de las revoluciones del siglo XVIII, como la revolución francesa, la revolución estadounidense, de la ilustración, etcétera, con otros elementos islámicos tradicionales. Por ejemplo, el presidente, que no es lo mismo que el líder supremo, el presidente vendría a ser algo así como el primer ministro en una democracia occidental, y el parlamento son elegidos democráticamente. Es decir, hay elecciones en Irán cada cuatro años en los que se elige el presidente y se elige el parlamento como en cualquier otra república. Eso sí, en estas elecciones solo se puede elegir a los candidatos, o solo se puede, no, ya elegido, solo se pueden presentar los candidatos que comulgan con la doctrina oficial. Es decir, con el vilayat faqi este, con el sistema este de gobierno que se inventó Jomeini y que con algunos cambios y algunas cositas puntuales, algunos matices puntuales que le han ido haciendo, se mantiene prácticamente puro hasta el día presente. Diréis, bueno, ¿y el líder supremo qué hace? Aparte de, bueno, estar ahí porque, porque alá así lo desean, pues tiene bastantes poderes, como os decía. Se reserva, por ejemplo, la elección del Consejo de los Guardianes, que es otra institución creada por Jomeini, que no tiene, no tiene equivalente en ninguna democracia liberal, y luego el poder judicial también. Y es, bueno, y eso del Consejo de los Guardianes, ¿qué es? Bueno, pues el Consejo de los Guardianes de la Revolución, para que el vilayat faqi no cambie nunca. Y tienen una serie de miembros que están dentro de ese consejo que se encargan de vigilar todo lo que hace el Parlamento y el presidente. El Consejo de los Guardianes y el líder supremo tienen capacidad de veto, capacidad plena de veto. Pueden vetar cualquier tipo de ley que salga. O si, por ejemplo, el presidente firma un acuerdo internacional, un tratado, puede llegar al Consejo de los Guardianes y tirárselo. Y el líder supremo, por supuesto, también. Luego el líder supremo se reserva algunos nombramientos, que ellos entienden como estratégicos. Por ejemplo, puede nombrar al ministro de Defensa, y de hecho lo nombra. Puede nombrar al de Asuntos Exteriores, que entienden que es algo fundamental. No lo sé, es como veis un sistema, he dado un repaso muy por encima, pero es un sistema un tanto peculiar, que la verdad no cualifica como democracia liberal, pero que tampoco es tampoco es una teocracia al estilo saudí. Implantar este sistema tan, llamémoslo, curioso, porque un sistema francamente curioso, no fue fácil. Primero se la tuvieron que inventar, porque es que esto nunca había existido. No es como, por ejemplo, pues no lo sé, si uno quiere crear un sistema, una democracia parlamentaria, una república parlamentaria, o una monarquía parlamentaria, pues no tienes más que inspirarte en otra. La española actual, pues está muy inspirada en la República Federal de Alemania. Es la constitución, etcétera. Está el sistema bicameral, en fin, muchas cosas están inspiradas en otra que ya había. Y es relativamente fácil trasladar un sistema a otro, cuando lo que quieres es parecerte a otro país. Pero Jomeini no quería parecerse a ningún país del entorno. Todo lo contrario, quería crear un sistema genuinamente iraní. Y eso, claro, generó un montón de resistencias internas. Muchos de los que apoyaron la revolución del 79 anhelaban una democracia al estilo occidental. Y a muchos que decían, no, es que esto es una dictadura, esto es Shah, y es un tipo que no nos representa. Eso que decían los del 15M hace unos años. Otros lo que buscaban era una revolución socialista, porque el Shah había prohibido el Partido Comunista de Irán. Además, los perseguía con saña a los comunistas locales. Algunos lo que buscaban era una teocracia al estilo tradicional, es decir, más parecida a lo que existe hoy en Arabia Saudita o que llegó a existir con los talibanes en Afganistán que lo que terminaron teniendo. Es decir, que implantar este sistema tuvo que hacerse, en cierta medida, con un calzador, con una palanca. Porque no todos los que apoyaron la revolución en su momento perseguían, ni muchísimo menos, querían una cosa como la que terminó saliendo. Eso desde fuera. Eso desde dentro, perdón. Desde fuera tampoco lo tuvieron fácil. Primero, como ya os he dicho, la guerra contra Irak. Fue una guerra provocada por Irak. Fue una estreta de Saddam Hussein, pensando que con la revolución Irán había quedado muy debilitado y que podría aprovecharse de ello y arrancarle una parte de lo que es el Châtel Arab. Bueno, el único acceso que tiene Irak al mar, es a través de la desembocadura del Tigris y el Éufrates en el Golfo Pérsico. Bueno, pues quería darles un morrisco ahí. Y les invadió, literalmente, les atacó. Fue quien abrió fuego. Pues esta guerra, que ya he dicho, duró ocho años. Fue muy sangrienta y muy costosa. Endureció al régimen mucho más y lo hizo intratable, completamente intratable. Le dio, de hecho, ese aire combativo y bélico que ha terminado teniendo. De hecho, si uno viaja, por ejemplo, a Teherán o a cualquier ciudad iraní, una de las cosas que sorprende es que está todo lleno de retratos de soldados. Son los veteranos, chicos que mataron en aquella guerra y que el gobierno ha considerado que la mejor manera de mantener el recuerdo vivo es tenerlos por las calles. Está todo lleno de monumentos a héroes de la revolución. Con esto no estoy diciendo que le viniese bien aquella invasión en absoluto. Fue una guerra muy dura para los iraníes, pero sí el gobierno lo supo aprovechar para apuntalar su propio régimen, como la guerra santa fundacional de la República Islámica. Eso es lo que toca la parte, digamos, de esa guerra de los años 80. Luego el rechazo de Estados Unidos, pues hizo el resto. La revolución iraní fue básicamente una revolución antiestadounidense, o mejor dicho, antioccidental, aunque se focalizaron en Estados Unidos, al que los ayatolás culparon de todos los males del país, los sabidos y los por haber todo. Si hay algunas películas, por ejemplo, algo que se estrenó hace unos pocos años, se puede ver el odio que profesaban estos tipos hacia los Estados Unidos, al punto bueno que tomaron como rehenes a los funcionarios, a los empleados de la embajada de Estados Unidos. Esto muy pocas veces se ve, ¿no? Pues en Irán se pudo ver. Esa es una de las razones por la cual confluyeron en aquella revolución, en la del 79 confluyeron islamistas y socialistas, que es una extraña alianza que comenzó entonces y que aún hoy dura. Lo podemos ver, por ejemplo, en lugares como la Franja de Gaza, donde Hamas, que es una organización islamista y además terrorista, pues cuenta con todas las simpatías de la izquierda occidental, de manera incomprensible, pero es que es así. Y no es el único sitio donde el islamismo y la izquierda occidental, la izquierda europea o estadounidense, van de la mano. Pues bien, todo esto empezó ahí en Irán. Bueno, recordemos esto, trayéndonoslo al presente, recordemos que uno de los aliados más fieles del chavismo ha sido la revolución iraní, es decir, el gobierno iraní. Ahmadinejad, cuando era presidente, que afortunadamente ya no lo es, cuando fue al entierro de Chávez en 2013, se puso a llorar como una magdalena. Recordadlo, y si no lo recordáis, ahí tenéis las imágenes, buscadlas en YouTube. Llegaron a tener una relación personal incluso. Es decir, que relacionaron todo lo malo con una serie de países, especialmente Estados Unidos, también el Reino Unido, y a partir de aquí eso generó unas malas relaciones entre Occidente e Irán que hicieron el resto. Vinieron luego los intentos de dotarse de un arsenal nuclear propio para blindar la revolución y, como consecuencia, pues las sanciones internacionales que tuvo, pues prácticamente desde el primer momento y que sigue teniendo. Hace solo, pues nada, poco más de un año estábamos hablando de cómo, bueno, menos de un año, cómo Trump se salió del acuerdo nuclear y les ha puesto de nuevo las sanciones, pero vamos, que no se las habían quitado del todo. Dentro de lo que hemos podido ver a lo largo de los últimos 40 años, bueno, 30, si descontamos la guerra con Irak, lo que hemos podido ver del desempeño de esta revolución, al margen de los condicionantes que tuvo, que fueron muy duros al principio, en sus primeros años, lo que se aprecia desde fuera es una gestión económica desastrosa. Bueno, lo tenemos en los números macro de Irán siempre han sido malísimos, una inflación por las nubes, alto desempleo, inmigración, los niveles de vida no consiguen repuntar, fijaciones de precios, bueno, un poco, digamos, el paquete socialista que esos primeros ayatolás también traían en el campo económico. Eso combinado con una corrupción endémica, que es uno de los grandes problemas de Irán, reconocido incluso por los propios iraníes, más a todos los niveles de la administración. Pues bien, en estas circunstancias hay dudas de que la República Islámica, repudiada por todos y con contestación dentro, pueda sobrevivir no ya otros 40 años, sino los próximos 10. Esto lo habréis oído en multitud de ocasiones. Bueno, lo que es el Irán de los ayatolás le quedan los días contados o los años contados, pero no mucho más. Al final los iraníes se tendrán que levantar. Pues no lo sé o no lo tengo yo tan claro. A ver, para responderse a esta pregunta habría que irse a finales de los 80, que es cuando terminó la guerra contra Irak y cuando murió Jomeini. La guerra contra Irak terminó en 88 y Jomeini murió en 1989. Tras la muerte de Jomeini fue elegido por la asamblea de expertos esta que os he dicho antes, el conclave, fue elegido como líder supremo Ali Khamenei, que sí había hecho. Era un hombre joven, aquel entonces, bueno joven, debía tener unos 50 años aproximadamente, y había hecho la revolución. Un clérigo, por supuesto, como el propio Jomeini, había sido discípulo muy cercano de Jomeini, pero era más conservador que él, algo más conservador que él. Así que a mediados de los 90, cuando ya el sistema se había estabilizado, afloraron los primeros movimientos reformistas. Ojo, no de romper con aquellos, simplemente de adoptar una serie de reformas, pero siempre dentro del régimen. Se infiltraron incluso en política estos reformistas iraníes, se infiltraron en el Partido de la Moderación y el Desarrollo. No hay muchos partidos, ya digo, luego hay otro que se llama Combatientes por el Islam, una cosa así, que es el de Ahmadinejad, bueno, pues este es el partido, el moderado, bueno, lo dice Partido por la Moderación y el Desarrollo, que es el partido del actual presidente de Hassan Rouhani. Pues ahí se colaron o se metieron todos los reformistas que había en el país. Pero claro, los reformistas no han tenido éxito. Reformas ha habido muy pocas. No por nada, sino porque el sistema está bien concebido y lo impide. Bueno, tal y como está diseñado por el, como se diseñó, como lo diseñó Jomeni desde el principio, con la capacidad de veto del líder supremo y el Consejo de los Guardianes y demás. Así que este fracaso de los reformistas ha terminado rompiendo en forma de protestas, protestas organizadas, estoy hablando. Hace un año, por ejemplo, aquí lo traje a la contra en un par de programas y en este caso fueron organizadas y otras veces son espontáneas. Habréis visto eso de las chicas que se quitan en el velo, lo agarran de un palo y lo muestran en la calle y viene la policía y les pone una multa. Se quejan de muchas cosas, claro, y más tienen motivo para todas. Se quejan de que la economía marcha mal, de que hay mucho desempleo, de que la corrupción es ubicua, que el Estado destina demasiados recursos a conflictos como el de Siria o meterse en el Líbano, que no hay igualdad entre hombres y mujeres, que eso está la vista, que no hay genuina libertad, en fin, muchísimas más quejas. Y todo esto ha llevado a que se vaya articulando una oposición abierta hacia el régimen. Disidentes que abogan no por reformas, sino por el fin de la República Islámica, por acabar con el sistema. Este movimiento, además, se mueve activamente desde el extranjero, desde el exilio, porque hay mucho iraní en el exilio. Pero claro, a los exiliados iraníes desde 1980, desde el 79, concretamente, les pasa un poco lo que a los cubanos, que no se llevan muy bien entre ellos. Son incapaces de ponerse de acuerdo entre ellos. Y esas divisiones han acabado minando su credibilidad. Muchos dentro del país, de hecho, desconfían de los exiliados. ¿Por qué desconfían, diréis? Pues bueno, si es gente que está fuera, que se ha jugado el tipo, que no puede regresar al país, pues un tipo de fiar en principio, ¿no? Pues no, básicamente porque no han sabido articular una alternativa viable a la República Islámica. Todos hablan de democracia, pero sin especificar qué tipo de democracia quieren. Es decir, que dedican mucho más tiempo y recursos a denunciar lo obvio, que los ayatolás son unos dictadores y un desastre de gobernantes, que en proponer un sistema alternativo. Y sobre todo, un plan de transición. De cómo vamos a salir de esto, de este agujero, para ir a, no pueden decir recuperar la democracia en Irán, porque antes no la había en tiempos del Shah, para estrenar la democracia en Irán. No lo sé, quizás si algún día presentan un frente único, con un programa claro y razonable, pues solo quedaría que eso vaya calando en un país lleno de gente insatisfecha. Es decir, en principio, un lugar muy propicio para ser abonado. ¿Llegará a suceder eso? Pues la verdad es que lo desconocemos. Pero es bueno recordar que la Revolución Islámica, la del 79, llegó de golpe. Nadie la esperaba y lleva aquí 40 años. El programa El Otro Día sobre la crisis de las aerolíneas de bajo coste sigue dando que hablar. Tengo un par de mensajes sobre este tema. El primero es de Natania desde Israel. Hola Fernando, escuchando el programa de hoy respecto a las líneas aéreas, me parece que no tomaste en cuenta un factor importante, que probablemente esté haciendo tambalear a los inversores a nivel mundial. El futuro cercano, entre comillas, del hiperloop. No solo reducirá el tiempo de viaje y espera, también es dramáticamente más seguro, digamos que con una probabilidad de riesgo muy baja. El costo de funcionamiento, por supuesto, es mucho más bajo, mucho, mucho más bajo que un avión. Y además es eco-friendly, no contamina. Según lo que se sabe, no estamos nada lejos de que cubran todas las rutas, digamos, terrestres y en un futuro probablemente también estarán en los transoceánicos. Su construcción y puesta a punto es mucho más complicada, pero finalmente va a suceder. Mirado así, cualquier inversión en nuevas aeronaves, nuevos aeropuertos, nuevas aerolíneas, tendría que tener un retorno de inversión supersónico o simplemente ya no es negocio. En fin, te dejo un link que me pareció bien escrito e interesante al respecto. Chao, felicidades por el programa, me encanta. Bye. Pues no sé, Natania, eso del hiperloop creo que está muy verde, sinceramente. Probablemente sea barato operar, eso ya lo desconozco, pero vamos, trazar una red de hiperloop sería algo carísimo. En España, mira, llevamos 30 años construyendo una red de alta velocidad ferroviaria y el Estado se ha gastado en ella miles de millones de euros. Eso sí, en esto te doy razón. Se han gastado el dinero, pero allá donde entra un tren de alta velocidad, donde entra una nave, el avión lo nota en el acto. Incluso a veces en algunas líneas desaparece, deja de operar. Iberia o la compañía que fuese deja de operar esa línea simplemente porque la gente deja de tomar el avión. Prefiere ir en tren, que es más rápido y desde luego muchísimo más cómodo. Bien, tengo otra llamada más. Esta es de Santiago, que es un oyente gallego que vive en Manchester, que también ha escuchado el programa y que me deja un comentario muy interesante sobre el impacto del Brexit en la aviación comercial. Acabo de escuchar tu programa sobre las aerolíneas low cost y, en primer lugar, decirte que concuerdo plenamente con el diagnóstico que haces, el cúmulo de circunstancias que se está dando en la aviación en los últimos meses, el alza del precio del petróleo, el hecho de que concretamente el del sector de las aerolíneas low cost está ya maduro y, como consecuencia, se está realizando un ajuste. Y simplemente me gustaría hacer varias aportaciones. Yo trabajo en la industria de la aviación desde hace varios años. Vivo en el Reino Unido. Y con respecto al Brexit, no sé si lo leíste en el pasado, desde hace ya más o menos ya va para quizás para más de un año muchas aerolíneas y especialmente las que trabajan con un gran número de trayectos con el continente, incluyeron una cláusula del Brexit, que, bueno, aquí en la prensa, no sé si tuviste ocasión de verlo, pero fue especialmente la prensa, tipo lo que se llaman aquí los tabloids, la prensa sensacionalista, tipo The Sun, el Daily Mail y todos estos pusieron el grito en el cielo porque las aerolíneas habían puesto esta cláusula que consistía básicamente en que si por causa del Brexit no se produce un acuerdo, se produce una salida sin acuerdo, obviamente incluyendo un acuerdo sobre aviación comercial y si tuvieran que cancelar vuelos por este hecho, las aerolíneas no serían responsables de pagar, devolver el precio de los billetes, pagar compensación, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo de cómo se está moviendo la industria y me parece muy muy interesante. Otra cosa, otra aportación. No solo EasyJet ha abierto una filial para protegerse del Brexit. También Rainer, pero esto no ha salido mucho en la prensa generalista. Rainer ha abierto una compañía, que la van a llamar, bueno, la llaman, que ya existe, Rainer UK. De momento tiene un avión registrado y está basado en el aeropuerto de Stansted, que es su mayor base de operaciones. Y básicamente en caso de que la idea, bueno, la idea de Rainer es que en caso de que el Brexit sea, se produzca un Brexit duro, poder registrar aviones a nombre de esta compañía con matrícula, en lugar de ser irlandesa, con matrícula británica, para así poder seguir operando desde Inglaterra. Continuando con Rainer, no veo en concreto en el caso de Rainer, no veo que vaya a tener muchos más episodios de pérdidas o que nos vaya a sorprender en el futuro en este sentido, sino más bien al contrario. Rainer lo que están haciendo, están siguiendo una estrategia de crecimiento hacia el este de Europa. Han abierto, van a abrir ya bases en los países de los Balcanes, en Serbia, en Bulgaria, han abierto también. Y como colofón han abierto una nueva compañía en Polonia que se llama Rainer Sun y con aviones registrados en Polonia en lugar de Irlanda, como venía sucediendo. Y se están concentrando hacia estos mercados porque en esta parte de Europa no existe el negocio low cost, no había llegado. O si había llegado había sido de la mano de compañías muy pequeñas que en verdad no contaban con el know-how que se dice sobre cómo seguir el modelo low cost de una manera rentable. Un conocimiento que si Rainer y otras compañías más grandes que llevan décadas ya trabajando, ya lo tienen. Y como colofón, otra compañía que se fue al garete recientemente, o que está en proceso de a uno quebrado, es Flyby. Flyby es la compañía de vuelos regionales más importante de Gran Bretaña y están en serios problemas financieros también, ahogados por deudas, etc. Han conseguido recientemente una oferta por parte de Virgin Atlantic, la compañía del magnate Richard Branson, que consistía en que la compañía Virgin Atlantic se hacía cargo de todas las deudas y todos los activos pasivos de la compañía Flyby, pero iba a pagar por estas acciones un penique. ¿Has oído bien? Un penique por toda una compañía, bueno, tiene una dimensión bastante respetable. De momento parece ser que los accionistas de Flyby no van a aceptar la oferta, por lo que en los próximos meses puede que asistamos a otra nueva compañía, que esta sí que en verdad es muy importante aquí, al menos en Gran Bretaña. También tienen varios vuelos hacia Europa, pero por lo que parece los accionistas no van a aceptar y es posible que Flyby, a menos que encuentren otro inversor, también se una a la lista de compañías que han quebrado este año. Nada más, lo siento si me he alargado demasiado, pero este tema en verdad me apasiona. Bueno, sí, una cosa más. Te quería señalar simplemente que al contrario de lo que sucede en la radio, la televisión o la prensa generalista, la que no es especializada, has tratado el tema de la aviación con un gran rigor y por lo tanto te quería dar la enhorabona. Pues muchas gracias Santiago, muy instructivo tu mensaje. A ver, en el este de Europa, la que lo acabo de escuchar, tienes a Bitsair, que es húngara creo, y tiene un montón de aviones, vamos, cualquiera, a poco que viajes por Europa los habrás visto en todos los aeropuertos, son unos aviones así de color rosa, si mal no recuerdo. Y respecto a esto que me cuentas de Flyby, pues sí he leído algo por ahí en la prensa económica, que están con la lengua afuera, pero vamos, esta no es una low cost. Flyby es una aerolínea regional, tipo Ernostrum en España o Winter Canarias, ¿no? Bueno, una aerolínea regional que se ve que está mal gestionada. Pero bueno, vamos a ir terminando ya, vamos con Pizarro, como todos los días, que nos va a hacer su comentario hoy sobre esta mujer, bueno, la mujer de la que yo hablaba ayer, de Alexandria Ocasio-Cortez. Ha nacido una estrella en el firmamento demócata extranuidense. Ahora toca saber si será fugaz o ha venido para quedarse. Clamar por un estado benefactor sin más límite que la imaginación es una manera de regalarle los oídos a los convencidos y de alertar a los contribuyentes, que puede tener sentido de cara a lanzar su carrera política dentro de su partido, pero que la presenta ante el conjunto del electorado como otra manirrota, derrochadora del dinero de otros para no solucionar problemas artificialmente magnificados, crear una buena colección de problemas que no existían y dejar al país endeudado, menos próspero y crispado. Todos los políticos en su condición de servidores públicos debieran ser refolutivos y baratos, pero su condición es la de salvar y encauzar sociedades, así que resultan una plaga. Alejandra quiere mandar mucho para cambiar los Estados Unidos, cueste lo que cueste y pese a quien pese. Ha nacido una estrella y esclavadita a las ya existentes. Un cura saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí ha llegado la contra de hoy. Ya sabéis, hoy es jueves, lo que significa que mañana es viernes, y los viernes no hay contracrónica, pero hay contrahistoria. Así que si os gusta la contrahistoria tanto como este programa, tanto o más como este programa, pues ya sabéis, mañana os podéis pasar por aquí, exactamente no, por el canal, en iVoox, por el canal de al lado. En YouTube no hace falta que os mováis porque entran en el mismo sitio, exactamente en el canal Díaz Villanueva, pero en iVoox tiene un canal aparte que se llama La Contrahistoria. Os podéis suscribir, es gratuito, y así os bajará y os avisará automáticamente cuando termine de subirlo. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.